Pablo Pérez, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, estábamos viendo esas imágenes donde la verdad es que, no sé, yo ya voy perdiendo vista, pero vamos, identificar a este señor Alberto Rodríguez en las imágenes como bastante sencillo y no estaba haciendo ninguna exposición filosófica, no estaba en una manifestación tranquila, sino que estaba en un enfrentamiento con la policía. Yo no te voy a pedir, Pablo, que tú hagas la labor de los jueces, por lo visto para eso ya hay algunos políticos que la hacen y se las pintan solos. Lo que sí que quiero debatir contigo, que a mí es una cuestión que me preocupa mucho, es la devaluación y la denigración que se está haciendo una función absolutamente necesaria, como es, no digo solamente la de la actuación policial, sino la de la autoridad policial. Y quiero remarcar el tema de autoridad, porque se os está atacando permanentemente desde instituciones políticas, desde partidos, se os devalúa, se os deja solos, se os deja abandonados en determinadas intervenciones donde los políticos tendrían que tener el valor, cuando menos, cuando menos, y desde luego el respeto por la democracia y por la Constitución y por las leyes, de salir en defensa vuestro. Y yo tengo la sensación, antes nos daba perdiguero, el dato de incremento de los delitos que se están cometiendo contra los policías. Me parece gravísimo. Si no hay policía, no hay cumplimiento de la ley. Si no hay ley, no hay democracia. Carlos, como bien estás diciendo, estamos viendo que están yendo en aumento, esas agresiones, si son acometimientos contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero lo peor de todo no son estas agresiones, sino que por parte de nuestros dirigentes no tenemos una defensa férrea y contundente de nuestras intervenciones. Y ya no solo eso, vamos más allá, sino que hemos podido ver como desde diferentes grupos parlamentarios, socios del actual Gobierno, se alienta a este tipo de violentos, a este tipo de terroristas callejeros, a que realmente arremetan en esas manifestaciones contra nuestros compañeros. Creemos que es vergonzoso y lamentable que, en este caso, nuestros representantes, porque no dejan de ser representantes del Gobierno español, actúen de esta forma. Y, evidentemente, lo que estamos pendientes es de que haya un cambio legislativo. ¿Para qué? Para que estas condenas, evidentemente, sean mucho más contundentes y, de esta forma, se lo piensen dos veces antes de hacerlo. Lo podemos ver, como ha sido el caso de este diputado, donde las condenas realmente son irrisorias. Por agredir y patear a un policía, al final pagas una multa de 500 euros y te quedas tan ancho. Entonces, creo que eso es lo vergonzoso y lo lamentable. Claro, Pablo. El punto que estás comentando es gravísimo, porque si de veras se ha hecho una especie de condena ad hoc para que este señor no salga de su cargo, no tenga que soportar la inhabilitación, el pequeño problema es que esta condena recibe una publicidad tremenda. Ergo, cualquier persona que en estos momentos se pruebe y tenga una condena por haber pateado a un policía, por haber agredido a una autoridad, el pequeño problema es que él se va a sentir con derecho a reclamar. No, hombre, me pondrán la misma condena que Alberto Rodríguez. A partir de ese momento, ¿cuál es la protección que tiene un policía cuando sale a enfrentarse a los delincuentes que están pisoteando la ley? ¿En una manifestación o fuera de una manifestación? Tenemos una defensa que a pocas luces se ve. Vemos como ni nuestro ministro ni el Proyecto General de la Policía han salido al paso, sobre todo con las últimas agresiones a nuestros compañeros en la Asfatura Superior de Barcelona, en Vía Galletana, ante la celebración de la DIAD. Pero ya no solo eso, lo que tú decías, el principio de autoridad, Carlos, se está perdiendo si es que no se ha perdido ya ese principio de autoridad. Y eso es mucho más grave de lo que cualquier ciudadano pueda pensar. Está claro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ahí para garantizar el ordenamiento jurídico, para garantizar las leyes, para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Y si realmente no defendemos a quien hace todo esto, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta sociedad? ¿A dónde vamos a parar? Pablo, yo sinceramente te quiero enviar un abrazo, trasládaselo a tus compañeros. Lo único que se me ocurre, como ánimo y como mensaje para lanzarle a la gente, estoy convencido de que somos muchísimos más los que respaldamos, defendemos y estamos orgullosos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que el de esta colección, básicamente porque si de veras la interpretación de esta colección fuese generalizada, España sería imposible, es decir, sería un país donde no se podría vivir. Así que te mando un abrazo muy fuerte, trasládaselo a todos tus compañeros y que sepáis que contáis con el agradecimiento barra cariño de un montón de personas. Sí, efectivamente, Carlos, yo les mando ese abrazo, el mismo que yo les mando a todos nuestros compañeros, y evidentemente resaltar sobre todo esa gran profesionalidad que muestran siempre en todas y cada una de sus intervenciones, que pese a todo esto que están viviendo, siguen cada día demostrando que están ahí por vocación y que realmente están para el servicio de los ciudadanos. Así que muchas gracias a vosotros por darnos voz, Carlos. Un saludo. Pablo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, saludos. Además yo, comparativa.